Anuels Fernández Soy vecino del barrio, vine a vivir aquí en diciembre del 73, de los primeros que vinimos a vivir. Soy ceramista de profesión, hace algunos años que dejé esta profesión para dedicarme a la educación social. Sí, una de mis funciones como educador social es, tengo dos días de clase en el Instituto Forum del barrio de la Mina. Doy charlas y tutorías en referencia a la cohesión social, a los valores, a saber estar. Estas cosas que algunos pensaron, que como estaba de modé, pues que no servía para nada y estas cosas no cambiaron. Situándonos en que yo era un adolescente, tenía 15 años, y en esa época lo ves todo muy divertido, recuerdo cuando hubo el cambio desde el campo de la bota al piso, pues todo el mundo muy contento. Muy contento de ver que tenían un baño, que tenían agua corriente, sobre todo las mujeres, que ya no tenían que hacer cola a las fuentes. Y yo recuerdo, hombre, las calles sin acabar. Había calles que estaban por asfaltar, las luces del alumbrado público aún no estaban. Y fui viendo cómo se iba haciendo el barrio poco a poco, incluso edificios. Y el edificio de Marte Grande estaba sin acabar, gente nueva que venía, gente que no conocíamos. Y bueno, había una parte divertida. La parte no tan divertida era que no teníamos nada. Empezaron a haber algunas tiendas y poco más. Los que necesitábamos buscar gente más similares a nosotros, pues nos llevamos aquí al Besós, de Barcelona. Que había asolaciones de jóvenes, era un barrio muy activo y tal, ¿no? Y bueno, recuerdo, eso sí, que nos hacía mucha gracia, ¿no? Era un poco divertido. A los abuelos. Los abuelos que se perdían. Porque como eran todas las porterías iguales, iguales, idénticas, recuerdo un señor que ató un alambre a la barandilla de su casa para no perderse. Del campo de la bota vinimos todos, todos. Y no es porque yo viniera de ahí, sino que... Yo siempre he dicho que en el campo de la bota había mucho sentido cívico y de vecindad. Y eso se notó. ¿Qué pasaba? Pues que había vecinos de toda la vida, del campo de la bota, pues que unos estaban en la parte de Porra Mundo Peñafor, Garbí y tal, otros estaban en Levante, después Marte, ¿no? Y sí que hubo como una especie de desarraigo, ¿no? Porque no nos veíamos físicamente todos los días como en el campo de la bota, ¿no? Pero incluso ahora, en el 2010, está más que demostrado que los vecinos que vinieron del campo de la bota, sin distinción de etnia, ¿eh? No, vamos, que no causaron ningún conflicto de ninguna clase ni nada y que la vecindad donde fueron a vivir siempre fue buena. Tal como estaba diseñado el barrio, estaba muy bien, muy bien. Claro, socialmente no tanto. Ahora ha cambiado bastante. Físicamente, mucho. Ahora tenemos calles nuevas, edificios nuevos, se ha urbanizado toda una parte y tal, pero todavía encuentro que, así como antes los vecinos, pues las movilizaciones que habían eran para mejorar el barrio, ahora la gente está como muy apática. Y las pocas movilizaciones o vecinales que hay están como bastante... no sé cómo definirlo, ¿no? La gente está como muy desorientada. Yo tengo una forma quizá un poco kafkiana de ver lo que es el futuro, el presente, ¿no? Hay gente que se piensa que el futuro lo tenemos delante, ¿no? Yo el futuro lo veo detrás, es decir, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo tengo el presente está aquí, el futuro está detrás, ¿bien? Y el pasado lo tengo delante, ¿por qué? Porque ya lo he visto. Por lo tanto, yo el futuro... El futuro tiende a que el barrio de la mina es un barrio como cualquier otro barrio, ¿bien? Que se reconozca que en la mina habemos gente trabajadora, gente que nos inquietan las cosas y que tenemos trabajos y aficiones como cualquier otra persona. Lo mismo que digo de los vecinos y las personas, lo digo de cara a las administraciones públicas. Las administraciones públicas lo que tienen que hacer es siempre dar la talla para que la mina no sea el hermanito pobre del área metropolitana y que tampoco utilicen la mina para... Permítanme la expresión. Como el niño tonto, para conseguir recursos. La mina tiene que pensar que es un barrio como otro y que los recursos que necesite la mina son los que merecen. O sea, no necesitamos limosnas, pero sí que tenemos derecho a exigir todo aquello que necesite el barrio. Gracias. 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 Gracias.